Muchos lo recuerdan por sus actuaciones con el municipal de Pérez Celedón y su paso por la selección nacional en el camino a Sudáfrica 2010. Algunos hasta se preguntaron qué pasó con el defensor generaleño Freddy Fernández. Pues aquí en SN Sur Noticias lo sacamos de las dudas y les podemos contar que Freddy Fernández está de regreso en el cantón luego de varios meses en el exterior. Estuve un tiempo fuera del país, estaba en Estados Unidos donde unos primos, estaba por allá y periodo de seis meses, pero no, no, ya agradece a Dios, todo estuvo bonito para allá y ya estamos de vuelta acá en Pérez, ¿verdad? Que la verdad que uno lo extraña mucho el cantón y ya estamos por acá porque lo que estaba allá era por un paseo, un tiempo que le hagan a uno esta día de seis meses, entonces aproveché un tiempo por allá donde unos primos, como te dije, que me invitaron a conocer y pasear allá y bonito, muy, muy agradable. La verdad la experiencia de visitar a Estados Unidos no como jugador en los tiempos de selección, sino ahora de otra manera, lo cual lo aproveché bastante, bastante bonita. Y cómo pasar por fuera del estadio donde tantas veces defendió la camiseta guerrera y no ingresar a saludar viejos amigos, que en algún momento fueron compañeros de causa. Que venía ahorita aquí a saludar a los compañeros, amigos jugadores, cuerpo técnico que también son amigos, especialmente Omar Rollero, que fuimos compañeros muchos años en el Pérez Celedón y tenía muchas ganas de saludarlo, aproveché el momento para venir a saludar a él y a algunos compañeros que están ahí, jugadores, y bueno, igual al compañero Daniel y la gente de la administración, que con ellos tengo buena amistad del club. Y es que tantos años como futbolista hacen que los recuerdos broten con solo pisar el terreno de juego del estadio municipal. Se le llena a uno otra vez estas vibras como jugador, que es un ambiente que uno siempre creció así, y bueno, esperar a ver, pero ahorita no tengo nada por ahí ahorita, a ver qué puedo conseguir por acá ahorita, en qué me puedo acomodar por ahí. La pasión por el fútbol no termina, el paso por la cancha ya finalizó, pero el paso por el banquillo sigue dando vueltas en la mente de Fernández Beita. Tengo la licencia C, tengo la licencia C, estoy en la idea, me gustaría poder concluirlas y sacar la licencia, la B y la A respectivamente, para poder dirigir, la verdad que sí. Y bueno, estoy aquí a cargo de la Liga Menor en su momento, en el alto rendimiento, de ahí algunos jugadores que estuvieron bajo mi mando, por decirlo así, ya están con el club en la primera. Son Esgin, que es Mata, que es Sevilla, Brian, por ahí, entonces creo que eso lo motiva a uno, a ver de qué uno realmente como jugador siempre le gusta tratar de dejar un legado. El fútbol va por dentro y ese amor es eterno para este hombre espigado, caudillo de la defensiva por mucho tiempo. Eso lo lleva a uno en la sangre, la verdad, y sería bonito. Estuve un tiempo que estuve en algunos juegos cuando estuve aquí a cargo interino del club, todo eso, ver uno la confianza de los jugadores, que lo respetan, lo entienden y todo eso todavía lo motiva más a uno. Y incluso hay que hacerlo también, el respaldo de mucha gente en la afición, creo que todas esas cosas que uno se ha ganado con los años de fútbol y el esmero que ha dado y el ejemplo que ha puesto como jugador, creo que una manera muy bonita sería poder ratificarlo como técnico o miembro de un cuerpo técnico de poder trabajar en algún club, si fuera acá, excelente, pero si no en otro club, porque yo tengo muchas amistades con jugadores de otros equipos, gracias a Dios. Freddy Fernández está de regreso en su tierra.